El pasado mes de noviembre se reportó que Camilo Blanes, de 38 años, hijo y heredero de Camilo VI, habría ingresado a terapia intensiva luego de que lo encontraran varado e inconsciente en una carretera de Madrid, España. Según informes, este tuvo un fuerte accidente por manejar la bicicleta en estado inconsciente. Su madre, Lourdes Ornella, ha insistido en los medios que su hijo está estable y evolucionando. Sin embargo, un amigo del cantante aseguró que Camilo tiene graves daños en diferentes órganos, por lo que se debate entre la vida y la muerte. Tenía una sonda. Buscaban que con el oxígeno sus pulmones hicieran trabajo por sí solos, pero hace unos días colapsó su sistema respiratorio. Además, sus riñones e hígados no funcionan, reportó Telemundo sobre las declaraciones de la fuente. El joven se encuentra muy débil, necesita respiración asistida, aunque algunos cercanos a la familia aseguran que ya no permanece sedado y que empieza a comer por sí mismo. Se está recuperando poco a poco, dice su madre esperanzada en declaraciones a algunos medios. Fuentes autorizadas explican que aunque hay momentos de mejoría, el cantante sufre diversas crisis que afectan a varios órganos vitales principales y en realidad está al borde de la muerte. Preocupa uno de sus riñones, pero también sus pulmones, que han quedado seriamente comprometidos tras una grave neumonía. Aunque muchos han puesto en duda los cuidados de su madre, las mismas fuentes aseguran que el Lordes Ornella apenas se mueve del hospital y que ha evitado que algunas personas que se hacen pasar por amigos se hayan colado en las instalaciones del centro médico para obtener información confidencial.